En el Máster de Acceso de LIE aprendí a trabajar en equipo con gente de diferentes países, centrándonos siempre en la innovación, buscando la mejor solución para todos los casos que hacíamos y para trabajar. Me aportó la oportunidad de educarme en un ambiente multidisciplinar, diverso y centrado siempre en la innovación. Después del Máster de Acceso estuve trabajando en el despacho internacional dos años y finalmente he dado el salto al sector tecnológico y actualmente estoy trabajando en una startup de supply chain del sector de la alimentación. A los nuevos estudiantes les aconsejaría que estudiasen mucho, que aprendan a trabajar en equipo y que se respeten mutuamente y sobre todo que disfruten, que es una oportunidad maravillosa.